Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comienzo a ver nuestro amor Tu me cambiaste la vida Desde que llegaste a mi Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tu me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mi Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mi Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mi El miedo se fue de mi Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste la vida Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mi Y todo gracias a ti Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Un libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Tú Un libreto de siempre Tan respetido Ya No 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 te queda bien Así que Corre, 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 corazón Corre, 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 corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Tú El perro de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que Corre, 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 corazón Amigos Amigos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas expedidas Que en verdad Dedicarte un verso más Está de más Así que Corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Pero al final Me da igual Lo has hecho ya 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 No me queda más Me arraste con la verdad Me arraste con la verdad Te acaricié Y al fin Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras Volverse Perdería el sentido Del amor Por siempre No entendería Ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que ser, que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abresé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te hice un condición para que te quedaras Oh, mi amor te hice un condición para que te quedaras Oh, mi amor te hice un condición para que te quedaras Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor que me vuelve inestructible Que detuvo mi caída libre, creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Todo es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Mis fantasmas hoy por fin están en paz Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Sé que creí que me vi Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Cuando estoy a punto de olvidarte Buscando caminar en otra parte Nueva busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy De mi no queda espacio para vivir El tiempo y el sol sé si compreendí Las cosas no se serán porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que perdí Mientes Me haces de mí y luego te arrepientes Ya no tiene caso que me sentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Oh, 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 oh Que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti. Por como me miras y me dices tanto cuando dices nada, por como me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por como me abrazas. Por eso yo te amo, porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti, y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración, por eso yo te amo. Porque eres más de lo que había soñado, porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor, por eso yo te amo. Soy tu dueño pero también soy tu esclavo, y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón, y por lo que sea nunca me lo has preguntado, aquí te lo canto amor. Por como me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos, porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios. Por eso yo te amo, porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti, y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado, porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor, y por eso yo te amo, soy tu dueño pero también soy tu esclavo, y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón, y por lo que sea nunca me lo has preguntado, Porque aquí te lo canto amor, porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco, porque si te tengo 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 todo, en ti tengo todo, por eso te amo. No hace falta que me quites la mirada, para que entienda, que ya no queda nada, aquella luna que antes nos bailaba, Se ha cansado, y ahora nos da la espalda, ¿Dónde está el amor, del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende, y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho, volveré a pintar de color desde el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero, Déjame tan solo que hoy roce tu boca a ver, déjame que voy a detener las horas, volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos, y tu fugitiva, andas perdida en otro lado. Yo no quiero acariciar tu pelo, no, no quiero tus manos en otras manos, porque yo, quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde está el amor, del que tanto habla, porque no nos sorprende, y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho, volveré a pintar de color desde el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero, Déjame tan solo que hoy roce tu boca a ver, déjame que voy a detener las horas, volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho, volveré a pintar de color desde el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero, déjame tan solo que hoy roce tu boca a ver, déjame que voy a detener las horas, volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Que te quedaras conmigo una vida entera, Que contigo adiós invierno, solo primavera, que las olas son de magia y no de agua salada, yo te creo todo y tú no me das nada, tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo, tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego, yo me trago tus palabras, tú juegas un juego, y me brilla el mundo cuando dices luego, cuando dices luego, cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo, tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me haces sentir vivo, aunque es falso el aire, mientes tan bien que me sabe a verdad, todo lo que me das y ya te estoy amando, mientes tan bien que he llegado a imaginar, que en mi amor llenas tu piel, y aunque todo es de papel, mientes tan bien. Cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo, tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me haces sentir vivo, aunque es falso el aire, siento que eres vivo. Mientes tan bien que me sabe a verdad, mientes tan bien que me he llegado a imaginar, todo lo que me das y ya te estoy amando, mientes tan bien que he llegado a imaginar, que en mi amor llenas tu piel, y aunque todo es de papel, mientes tan bien que me he llegado a imaginar, mientes tan bien que hay aunque todo es de papel, mientes tan bien. Mientes tan bien, Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, ¿y quién es tú correr el riesgo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿Y a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Desde el día en que te vi sentí como que Ya te conocía un minuto Fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no puedo verte Aunque no pueda verte De locura Es la persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Que ya eres siempre así será Creo Que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro Al menos eso siento De locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo para quererte Qué suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor Yo no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Lleno de remordimiento Dejándote detrás Y ser alguien más Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza Tengo la esperanza Que el dolor Cambie y se transforme En tu perdón Navejar En un mar Sin fantasmas Y la luz Y la luz De tu amor Se animó a paz Juro que es verdad No miento Que mi voluntad Es en cambiar Pero sola Yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar No sirve de nada No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, ven Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada No sirve de nada No sirve de ti No sirve de nada 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 Si ya no sientes Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo Te entiendo Pero entiendes a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quiere salir Solta mi mano ya por favor Entiende Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo Pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quiere salir Quiere salir Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy hablando en el vacío Después de aquí encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire una caricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Hace mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Le entregaste a otro el corazón Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor Lo que te digo Pues creo no habrá Otra ocasión Otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado De haberte entregado Otra ocasión Otra ocasión ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Ya sé que no hay reglas Ni en el amor Ni en la amistad Lo que es muy importante Es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo Unas palabras que regalarte No soy ningún poeta Ni busco impresionarte Es que me gustas Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si siento luz Pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you Yo quiero que te quedes En mi mundo Quiero confesarte Que aunque te conozco un poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar Que es una declaración casual No busco una respuesta Busco que tú sepas Nada más que me gustas tú No necesito luz Naces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Oh, baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco como yo Ya sé que tal vez te sorprende a mi sinceridad Pero no hay nada de malo En decirte la verdad Es que me gustas tú Me haces feliz en un segundo No sé si sea tu luz Pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco hoy poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho, mucho Mucho Yo quiero que te quedes en mi mundo Yo quiero que te quedes en mi mundo Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí Y siento que aún estás aquí Tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Tus nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Te pierdo Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza al corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor 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 Yo solía pensar que sabía Quién eres tú No sabía que dentro de ti Yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz No sabía que existía un mundo así Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción No había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón Y llegaste tú, el mundo me abrazó Y llegaste tú, el mundo se paró Y llegaste tú, y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces Que yo te dejé pasar Y llegaste tú, y el mundo me abrazó Y llegaste tú, el mundo se paró Y llegaste tú, y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Y llegaste tú, y me sorprendió Aún recuerdo Cuando llegaste tú Y llegaste tú, y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú, y me sorprendió Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Y llegaste tú, y me sorprendió Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que el olor nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que el olor nuestro ya se acabó Que el olor nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Ay, hombre Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero es que tú, chica Con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos Yo que miento Ahora puedo decir Sufrir el amor Lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú, chica Con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos Yo que miento Ahora puedo decir Sufrir el amor Lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Ay, hombre Y es que me niego A perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego A perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra El círculo se cierra Y el dolor me entierra Que difícil es vivir En esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todo compromiso Tardele Llego distraído De tu foto Yo no me despego Si tú eres mi vida Porque me liquidas Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima De mi ropa interior Quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio Me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Y fue tan fácil Quederte tanto Algo que no imaginaba Nada Fue entregarte mi amor Con una mirada Oh, no, 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 no Algo que no imaginaba Fue perder tu amor Realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar, a menos estar simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar, a menos estar simplemente así lo sentí Cuando te vi Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi 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 Gracias.